El día de ayer el Centro Pedagógico Simoni Patiño fue el escenario de un concierto tradicional al estilo de Beethoven, pero con un piano y un violín. Este concierto fue protagonizado por dos artistas bolivianos, pero llevando ellos la música al interior y exterior de nuestro país. ¿Qué tal amigos de Todo Terreno? En esta ocasión me encuentro en un evento muy especial para todas aquellas personas a quienes les gusta el violín y el piano. Pues estamos en un festival muy importante ahora en el Centro Pedagógico Simoni Patiño y me encuentro con Alba, quien nos va a hablar un poquito acerca de este evento que se está llevando a cabo y donde no hay un espacio siquiera para un alfiler. ¿Cómo estás? Alba, buenas noches, bienvenida a Todo Terreno. Gracias, bueno, bienvenidos a ustedes. Hoy día hemos empezado con las primeras temporadas de conciertos en el Centro Simoni Patiño y este concierto es de violín y piano, está a cargo de Adolfo Velázquez, que es un concertista boliviano, pero radicado en Chile, y la pianista que viene de La Paz, Elizabeth Tapia. Paseña con mucho orgullo, por supuesto. Coméntanos un poquito acerca del repertorio que nos ofrecen esta noche. El repertorio en realidad esta noche es clásico, están tocando Bach, Beethoven y Tchaikovsky, que son tres autores muy conocidos y son clásicos, ya estamos casi por terminar y ha contado de dos partes el concierto, la primera ha sido solos de violín y ahora están violín y piano. Coméntanos un poquito acerca de la respuesta de la gente. Ah, sí, bueno, lo que pasa es que también son artistas renombrados y de muy alta calidad y no es fácil como poder verlos en cualquier otro espacio. Y actualmente el centro es como uno de los únicos espacios en la ciudad donde se puede ver conciertos de cámara, porque el teatro hacha está cerrado y es el único también que tiene un piano, entonces casi todos los conciertos de música clásica se realizan aquí. ¿Tenemos eventos próximos en cuanto al violín y al piano? Sí, la próxima semana tenemos un concierto de violín, piano y cello que está a cargo de José Luis Rojas y está llegando para eso una violonchelista rusa que también va a tocar. Y bueno, se viene toda la actividad ya de marzo con otras exposiciones, con también presentaciones de libros y conciertos. La invitación a la gente entonces para que la próxima semana se estén dando cita al concierto de violín, piano y cello. Así es, los esperamos la próxima semana, el viernes 4 tenemos un concierto, el ingreso es gratuito y como ven, como se llena tanto, es preferible llegar puntual que es a las 18.30 la invitación. Los esperamos.